Escúchame, no sigas caminando más Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí Tienes que saber que un día ya se te hace Soy un hombre nuevo y ahora vivo para él Qué alegría es ser un testigo de Dios Es sentirle con fe en el corazón Y aunque todos te digan que eso no es verdad Yo lo siento en mi vida aún más, mucho más Dios te quiere en ti, eres importante para él Tienes que acercarlo y ahora mismo por la fe Aunque tengas dudas, él después te las aclarará Deja el conformismo de este mundo y sigue Qué alegría es ser un testigo de Dios Es sentirle con fe en el corazón Y aunque todos me digan que eso no es verdad Yo lo siento en mi vida aún más, mucho más Yo lo siento en mi vida aún más Yo lo siento en mi vida aún más Yo lo siento en mi vida aún más Pero en realidad es el servicio a toda una sociedad Que cada vez valoriza menos a las personas mayores A las personas que habiendo contribuido a mejorar la cultura y conocimientos Al no poder hoy contribuir económicamente los arrincona por decirlo de alguna manera Esta congregación, desde sus comienzos, ha valorado a las personas Ha hecho mucho por darles una calidad de vida Tanto material como espiritual Por ello, agradezcamos al Señor Y ustedes por su participación en esta solemne misa En acción de gracias al Señor Con estos sentimientos, pongámonos en la presencia del Señor Para escuchar la Santa Misa Han beneficiado la Eucaristía Me honro totalmente a esta incisición Y a las palabras que ha dicho sabiamente en la mano Para que le den un gracias a Dios Un gracias a Dios Por esta comunidad Y en este aniversario 150 Yo creo que el motivo de inmensa alegría No solamente para nosotros aquí Sino para toda la iglesia Para toda la iglesia Porque es un don que Dios ha regalado Al servicio de toda la humanidad Para el premio de la iglesia Del amor de Cristo Que se va mostrando Se va encarnando En cada gesto De la comunidad Que se va encarnando En cada gesto Y en cada gesto Que se va encarnando En cada gesto 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 Amén La gracia del Señor La gracia del Señor Amén Amén Ten piedad de mí Oh Señor Ten piedad Ten piedad De mí Ten piedad De mí Oh Señor Ten piedad Ten piedad De mí Ten piedad Ten piedad Jesucristo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Jesucristo Ten piedad Ten piedad De mí Oh Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad De mí Ten piedad De mí Oh Señor Ten piedad Ten piedad De mí Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres te amo el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres te amo el Señor Señor Dios, crees cristian Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Cordero de Dios Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Por la gloria de Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Señor Oh Dios en el camino de la bendición a los ancianos Al llevar la vida de Santa Teresa Hasta la cumbre de la santidad Con celos que gritan para ella Silvamos a Cristo en nuestros hermanos Y escribimos siempre la luz ahora de tu amor Con nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo Y la unidad del Espíritu Santo Y el Dios por los siglos de los siglos Amén Del profeta Isaías Así dice el Señor Este es el ayuno que yo quiero Abrir las misiones injustas Desalarlas con una de los yujos Dejar libres a los oprimidos Romper todos los yujos Rematir tu pan con el abriendo Posterar a los pobres sin techo Vestir al que vean de su truco No rebusar tu ayuda a tus semejantes Y entonces Procumirá tu luz como la aurora Y cicatrizará Todas tus medidas Tu justicia Y la gloria de Dios Serán retaguardables Entonces Invocarás al Señor Y te responderán Le dirás auxilio Y te dirán Aquí estoy Cuando dejes de oprimir a los demás De agotar con el dedo Y acusar el paso Cuando des de lo tuyo al abriendo Y sacies el apetito del cliente Entonces Brillará tu luz en las piedras Tu oscuridad Será luz del brillante El Señor Será siempre tu día Te vaciará en el córreo desierto Darás a mí a tus huesos Y serás como cuerpo bien regalado Como manantía de aguas perennes Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Alemán Amén Alabado por sus novia magníficas Alabado por su neta carrer Alabado por su neta carrer Y su tierra y su santo COD Alabado 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 Bocando la confeta Alabado Alabado con herrán Carta y la cita Alabado a los Señor Y su santo COD Amén alabarlo con tambores y granjas, alabarlo con mi cara y mi roca. Alabar, Señor, Jesús Sanco, allí. Alabarlo con sus adivios sonoros, alabarlo con sus adivios de granja. Todos se enriquecen, alabren al Señor. Alabar, Señor, Jesús Sanco, allí. Lectura de la Primera Carta de la Iglesia de San Juan. Queridos hermanos, nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama, permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y sabéis que ninguno es homicida, lleva en sí vida eterna. En esto hemos conocido el amor. El que Cristo dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si uno tiene de qué vivir y, viendo a un hermano suyo en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar él en el amor de Dios? Hijos míos, amemos no de palabras y con frases, sino con obras y de verdad. Palabra de Dios. 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 Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Jesús es el Señor Cuando dijo que devora con consuelo en poder Quien es pobre, quien es limpio, sea libre y tiene paz Donde pronto tus cadenas, eres libre de verdad Empieza a caminar Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Jesús es el Señor El Señor es de todos ustedes Y con tu Espíritu Proclamación del Santo Evangelio Señor, San Mateo Gloria, gloria, aleluya Cuando venga en su gloria el Hijo del Homo Y todos los ángeles con él Se sentarán en el trono de su gloria Y se retirarán de él todos los huevos Él separará unos de otros Como el pastón separa las ovejas de los machos cabríos Y pondrá las ovejas a su derecha Y los machos cabríos a su izquierda Entonces, dirá el Rey a los de su derecha Venid vosotros benditos de mi Padre Tomad en herencia el reino preparado para vosotros Desde la creación del mundo Porque tuve hambre y me disteis de comer Tuve sed y me disteis de beber Fui forastero y me hospedasteis Estuve desnudo y me vestisteis Enferno y me vivisteis a ver En la cárcel y me visitasteis Entonces, los justos le dirán Señor, cuando teníamos con hambre Teníamos de comer o con sed Y teníamos de beber Cuando teníamos forastero Y te hospedamos Y te hospedamos O del nudo y te vestimos Cuando teníamos el cuerpo en la cárcel Y te fuimos a ver Y el Rey les contestará Os aseguro Que cada vez que lo hicisteis Con uno de estos humildes hermanos Conmigo lo hicisteis Palabra del Señor Hoy no, hoy no, hoy no, hoy no, yo no, yo no, Amén. 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 Por eso hoy nos cumplen en este sentido de gratitud a Dios, que se ha hecho honor, toda la paz a la gloria, porque es el amor de Dios que se va a explicar un año. Amén. 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 interminable de acción de gracias, de lugar con la nación, la cultura que recibió, el cariño de sus padres, la formación. Por eso nuestro sentido de la salta dice esa alabanza de la actitud del conocimiento a la obra de Dios que se va a llevar a través de sus manos, de su palabra, de su trabajo, de su contribución. Todo se convierte en una alabanza. Como nos dice el Mateo, que acabamos de escuchar, donde representa, no es el encuentro final, de Cristo rey en el universo con todos los abogados, para decirles gracias, para alabarlos y decirles porque tuve hambre, estaba necesitado, estaba volviendo de ayuda, no hay celular. Le preguntarán, ¿cuánto se debe? ¿Cuánto? ¿Cuánto te ayudamos? ¿Cuántos desafueños? ¿Cuánto tenemos de beber? ¿Cuántos desafuimos? Dice, siempre que lo hacía su nombre de esos datos míos. Entonces, es que el bautismo nos ha agradecido de Cristo. Por eso lo tenemos todos, estamos llevando, como en nuestro cuerpo, en nuestra caja, en nuestra vida, una imagen de Cristo. Por eso dice, en nombre de ellos, la imagen de Dios, donde nos lleva a eso, precisamente, en ver, la dignidad de cada unidad representa el mal que dice. Por eso, primero, es amor y el respeto del hermano. Y segundo, acudir, ir a él, tendernos la mano, tendernos la mano, sabemos perdonar, sabemos saludar. Todo esto por allá es el eco maravilloso de obras, de actitudes, y todos indicaciones, ese se llegue a amvity, sea algo que dice que se va encarnando solo en la vida del hijo mundo y en la adicción, en sus servicios de sus palabras. De lo más sencillo, de hacer, de la sede, de la comida, del árbol y decada, enot documented. cosas y que podemos todos encarnar en la muerte de Dios y su vida. Por eso yo veo con inmensa alegría esta obra que llena de gozo, de alegría y de corazón, la vida de tantísimas familias que no se cuida al Señor. Siga bendiciendo su obra, siga bendiciendo, llenando de valor, de confianza, de certeza de estar sintiendo al Señor una obra como esta, que cuida a los ancianos como los jóvenes. Pido al Señor, que vivimos todos, regale a esta creedad humana muchísimas vocaciones. El mundo necesita del testigo mejor de Cristo. El mundo necesita a estas queridas religiosas que han llevado a todos, familias, patria, carreras, estudios, lugares que preferían llegar al aprendido del mundo para desgrirse con el río de Cristo, porque su vida representa amor, servicio y entrega. Por todo esto, Usted, debo gracias a Dios como nos está haciendo en esta Eucaristía. Por eso ahora la Iglesia, que las hermanas han encarnado en todo el mundo, por esos 30 años que se cumplen ahora con su presencia en Copayana. ¿Quién no las conoce? ¿Quién no tiene que decir gracias? ¿Quién no señalaría que usted? Quedamos le damos su soja, bien ser reunido de servicio y de amor, porque es una mano deормso que aparece con el rostro del vivir. Te rega possible gracias al Señor. handizamos todos, Testigos y AMIGOS, EN LA 30 etc. pero ante todo por antes por antes para las gracias a Dios y contribuyendo en sus posibilidades con la oración con el apoyo también con los recursos porque estas obras necesitan la contribución de todos por todo esto pues alabamos al Señor siempre presente en el corazón que hablamos en este espacio en nuestro poder para mantener todo lo que pueda ser por eso es de gracias a Dios Amén presentemos al Señor nuestras súplicas y bendiciones así como Dios nuestro Padre nos llena de amor y damos a Dios el poder y el voluntad que nos ama y sabe que cosas necesitamos hablamos al corazón con alabanzas le doy gracias al Señor por la vida de Santa Teresa para que por medio de ella alcancemos también lo que queríamos digamos todos escúchalo Señor escúchalo Señor te bendecimos oh Dios son incontentes Rey del Universo y nos llamaste a tu servicio como vocación divina para que fiel y alegre te sirvamos en las personas de los ancianos escúchalo Señor acuérdate de los pobres y ancianos para que el nuevo día no les sea pesado sino que por medio de las hermanas queden llenas sus armas de solaz y gozo escúchalo Señor abre nuestro corazón a las necesidades de las hermanas y de los ancianos para que no se vean privados de nuestro amor fraterno escúchalo Señor haz que todas las hermanas sigan con la misma libertad y perfección tus pasos a ejemplo de Santa Teresa Madre y Fundadora escúchalo Señor que enséñanos ya por la mañana a entregarnos por los hermanos y a hacer durante todo el día en todas las cosas tu divina voluntad escúchalo Señor tu obispo que te humillaste hasta la muerte de cruz da a tus siervas la obediencia y la paz escúchalo Señor para el silencio y sabor de la bendición y de la sed Dios quien te pose tu discurso por Dios te has dado a la Biblia y Santa Teresa a la perfecta caridad y el Señor de los enfermos concedemos al Cristo suyo servir a Cristo en el propio para ser testimonio bendito seas por siempre Señor bendito seas la congregación de las hermanitas de los ancianos de San Juan en sus 100 años dando un día de amor de fe al mundo bendito sea por siempre Señor bendito sea la gloria y polita nuestros queridos ancianos que en su piedad llegan a nuestros hogares y agradecen al Señor proporcionarles una tercera vida llena de Dios desde fe y ahora bendito sea si es de fe a a Amén. 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 de gracia de nuevo los patrosos discípulos diciendo tomar y beber todo un ver porque es que es el cambio de sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será acabada por nosotros y por muchos para el perdón de los pecados así de esto en cuanto a la acción y sin sacramento de nuestra vida y amén los brazos de muerte proclamamos un Jesucristo ven Señor Jesús así pues Padre en celebrar la hora de la gloria de la gloria y las soluciones de vivir que oficemos el Padre y el Calvo de la Salvación y que damos gracias por que nos ha sentido y nos servir en la presencia que pedimos que el Espíritu que nos ha llegado a los que nos participan del cuerpo y la sangre de Cristo a la gloria de la gloria en la gloria y con pues a los que podamos como para el pueblo y todos los pastores, como el Señor y Juan Antonio Marín, a su mismo pueblo de Guaya, que cuida de tu pueblo y lleva a su perfección por la caridad. Acuérdete también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que acuerden tu misericordia, admídeos a contemplar la luz de tu voz, de misericordia de todos los años. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, Santa Teresa, ¿cuántos vivieron con amistad a través de los tiempos? Venzamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. 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 Amén.